Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 6 de diciembre te invito a prestar mucha atención porque conocerás la verdadera historia de San Nicolás Obispo su nombre significa protector y defensor de pueblos Este santo fue tan popular en la antigüedad que se le han consagrado en el mundo más de 2.000 templos Era invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil la gente conseguía por su intercesión favores admirables Por haber sido tan amigo de la niñez en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños y prácticamente con esta fecha se empezaba la festividad desde diciembre Como en alemán se llama San Nicolaus lo empezaron a llamar Santa Claus y lo pintan como un anciano vestido de rojo con una barba muy blanca que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños Entre nosotros lo llamaron Papá Noel De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan Crisóstomo y algunos grandes santos Su biografía la escribió San Metodio Arasobispo de Constantinopla y de ella sacamos los siguientes datos curiosos Nació en Licia, Turquía de padres muy ricos Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres Decía a sus padres Sería un pecado no repartir mucho siendo que Dios nos ha dado tanto Tenía un tío que era obispo y éste lo consagró como sacerdote al morir sus padres atendiendo a los enfermos en una epidemia Él quedó heredero de una inmensa fortuna Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue de monje a un monasterio Los obispos y sacerdotes estaban en el templo discutiendo a quién deberían elegir como nuevo obispo de la ciudad porque el anterior se había muerto Al fin dijeron elegiremos al próximo sacerdote que entre en el templo En ese momento sin saber esto entró Nicolás y por aclamación de todos fue elegido obispo por eso se le llama San Nicolás de Mira La especialidad de este santo fueron los milagros tan numerosos que logró conseguir de Dios Lo pintaban con unos niños porque los antiguos contaban que un criminal hirió a cuchillo a varios niñitos y el santo al rezar por ellos obtuvo la curación instantánea También lo pintan junto a una señorita porque en su ciudad había un anciano muy pobre con tres hijas y no lograba que se casaran por ser extremadamente pobres Entonces el santo por tres días seguidos cada noche le echó por la ventana una bolsa de monedas de oro y el anciano así logró casar a sus hijas muy bien Es patrono de los marineros porque estando unos marineros en medio de una terrible tempestad en alta mar empezaron a decir Oh Dios por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás Sálvanos En ese momento vieron aparecer sobre el barco a San Nicolás el cual bendijo al mar que se calmó y enseguida desapareció Otro día iban a condenar injustamente a tres amigos suyos que estaban muy lejos Ellos rezaron pidiendo a Dios que por intercesión de Nicolás su obispo los protegiera Esa noche en sueños el santo se apareció al juez y le dijo que no podía condenar a tres inocentes y fueron absueltos El emperador Licinio decretó una persecución contra los cristianos y Nicolás fue encarcelado y azotado pero siguió aprovechando toda ocasión que se le presentaba para enseñar la religión a cuantos trataban con él Más tarde llegó el emperador Constantino y lo liberó a él junto con todos los demás prisioneros cristianos Luego apareció la herejía de Arrio que decía que Jesucristo no es Dios San Nicolás se opuso con toda su sabiduría y con su gran ascendiente no permitió que los arrianos entraran a la ciudad de Mira Dicen que el santo murió el 6 de diciembre del año 345 Te harás la pregunta ¿Por qué se le llama San Nicolás de Bari? En oriente lo llaman Nicolás de Mira por la ciudad donde estuvo como obispo pero en occidente se le llama Nicolás de Bari porque cuando los maometanos invadieron Turquía un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari en Italia En esa ciudad se obtuvieron tan admirables milagros al rezarle a este gran santo que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa Es patrono de Rusia, Grecia, Turquía En Roma, ya en el año 550 le habían construido un templo en su honor San Nicolás bendito Ruegale a Dios que nos libre de todo peligro del alma y del cuerpo San Nicolás de Bari